Bienvenidos, mi nombre es Oswald Reza y junto con mi compañera Abril García les presentamos las breves de Mundo Latino Televisión, traídas a usted por Castro Realty Group con Nebraska Realty. Si usted quiere vender su propiedad, puede contactar a cualquiera de sus diferentes agentes de bienes raíces que estarán apareciendo en el transcurso de esta transmisión. Comenzamos. Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento del señor Ramón Jacobo el pasado 13 de septiembre, fundador y propietario de la tienda Jacobos, localizada en la calle 24 del sur de Omaha. Él era un hombre que tenía la visión y la determinación de tener una vida mejor para él, su familia y su comunidad. Abrió la tienda familiar de Abarrotes en 1976 y continuó administrándola hasta su muerte. No solo fue un exitoso hombre de negocios, sino que también pudo transmitir cualidades importantes en su vida, como mostrar paciencia, ser responsable, cortés y, lo más importante, honestidad. Le sobrevive su esposa Cirina, sus cuatro hijos, José, Carlos, Alfredo y Marta y seis nietos. Descanse en paz. Las escuelas públicas de Omaha están haciendo planes para que los estudiantes regresen gradualmente a las aulas. Estos y las familias, por supuesto, deciden hacerlo. Si bien el aprendizaje remoto seguirá siendo una opción para las familias de los estudiantes, el distrito planea dar la bienvenida a los alumnos de K-12 en el plan de estudios alternativos, transición, habilidades de comportamiento elementales y programas de educación especial. Esto los cinco días de la semana a partir del 23 de septiembre. El plan por fases comenzó esta semana y los estudiantes de J.P. Lorde School regresaron a cinco días por semana el miércoles 16 de septiembre. Pero, si una escuela regresa al aprendizaje remoto completo debido a un brote del COVID-19, todas las actividades extracurriculares se suspenderían mientras los alumnos aprenden desde casa. Eso lo comunicó UPS a través de la superintendente Cherry Logan, asegurando que proporcionarán un calendario actualizado con los planes en algún momento de la próxima semana. El Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska dijo que un recluso murió en el centro médico de la Universidad de Nebraska este miércoles. Según el centro correccional, José Cruz murió a los 59 años y dijo que era un recluso en el área de Omaha y estaba cumpliendo una sentencia de 14 a 24 años por cargos de drogas. Según funcionarios, no se ha determinado la causa de muerte del señor Cruz. El Departamento Correccional dijo que estaba siendo tratado por una afección médica. Un gran jurado investigará su muerte. La venta de una propiedad nunca es algo sencillo, pero cuando se trata de profesionales en el campo, Castro Realty Group con Nebraska Realty le ayudarán a que este proceso sea el adecuado para que usted obtenga los mejores resultados. No lo piense más, deje que los expertos de Castro Realty Group con Nebraska Realty hagan todo por usted. Comuníquese con diferentes agentes de bienes raíces que han estado apareciendo en pantalla o visítelos en crghouses.com. El Departamento de Policía de Belvio, Nebraska, está buscando la ayuda de la comunidad para identificar al sospechoso y el vehículo que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Eso con conexión con una serie de robos en el complejo de departamentos Country Estates. El amante de lo ajeno fue captado en una cámara en el momento en el que ejecutaba uno de sus crímenes. Si usted tiene información, por favor contacte con el Departamento de Policía de Belvio al 402-293-3100 o a Crime Stoppers al condado de Sarpia al 402-592-7867. Miles de personas en el noroeste de China dieron positivo por una enfermedad bacteriana en un brote causado por una fuga en una compañía biofarmacéutica el año pasado. La Comisión de Salud de Lanzau, capital de la provincia de Gansú, confirmó que 3,245 personas habían contraído la enfermedad de la brucelosis, a menudo causada por el contacto con ganado portador de la bacteria brucela. La enfermedad, también conocida como fiebre de malta, puede causar síntomas que incluyen dolores de cabeza, dolores musculares, fiebre y fatiga. Si bien estos pueden desaparecer, algunos síntomas se pueden volver crónicos. Estamos cada vez más cerca de que las temperaturas comiencen a bajar de manera extrema en Omaha y en todo Nebraska y con esta temporada de frío, la posibilidad de enfermarse de resfriados que muchas veces pueden derivar en fuertes afecciones a la salud. Por ello, CHI Health informó que están ofreciendo vacunas contra la gripe vía drive-thru como una forma de promover el distanciamiento social y el cuidado de la comunidad a medida que se acerca la temporada de gripe. Las vacunas se administrarán a los pacientes mayores de 7 años. También se les pide a los pacientes que usen cubrebocas en su vehículo mientras interactúan con el personal de la clínica. CHI Health solicita a los pacientes que llamen al 402-717-2439 o visiten chihealth.com-flu para programar una cita, aunque esta no es obligatoria. Visite nuestro sitio web mundolatinonetwork.com para conocer horarios, fechas y lugares de las vacunaciones disponibles. Hola, soy Ricardo Castro, agente de bienes raíces. Vender su propiedad puede ser un gran reto, pero a veces el mercado presenta oportunidades que son simplemente demasiado buenas para ser ignoradas. Si usted está pensando en vender su propiedad, nuestro equipo de agentes de bienes raíces con Castro Realty Group y Nebraska Realty pueden ayudarle en todo el proceso. Además, contamos con personal bilingüe los 7 días de la semana. Llame hoy mismo al teléfono 402-319-0093 o visítenos a crghouses.com. Y durante el festejo de la independencia de México aquí en Omaha, la cónsul celebró este memorable acontecimiento a lo muy mexicano. Toda la información la tiene Gabriela Berumen, a quien le damos la bienvenida a nuestro equipo de Mundo Latino Televisión. Aquí la nota. Este 15 de septiembre se llevó a cabo el tradicional grito de independencia de México. En el consulado se podían ver charros, mariachis y adornos tricolor que vestían el edificio en el 210 aniversario de la independencia de México. La actual pandemia no fue obstáculo para que pudiera realizarse de manera solemne y se pudiera rendir homenaje a los héroes que dieron patria al país vecino. De manera virtual se pudo disfrutar de esta celebración y de las emotivas palabras de la cónsul de México Guadalupe Sánchez Salazar. En su discurso resaltó la importante relación comercial entre México y el estado de Nebraska. También recordó el apoyo del gobernador Pete Ricketts y la alcaldesa de Omaha Jean Stothern hacia los mexicanos proclamando el 16 de septiembre el día de independencia de México en Nebraska. Recordó a los mexicanos y méxico-americanos el compromiso que tiene con ellos, no sin antes agradecer a todos los aliados que han hecho posible esta labor. Asimismo fue galardonada la doctora Mary Hopkins, presidenta de la Universidad de Bellevue con el premio OTI, el máximo reconocimiento que otorga México en el exterior. La doctora Mary Hopkins expresó su profundo agradecimiento por este galardón y reiteró su compromiso para seguir trabajando de la mano con el consulado de México y en pro de los mexicanos que deseen superarse independientemente de su situación migratoria y para seguir ofreciendo oportunidades que beneficien su relación con los mexicanos y el desarrollo de la comunidad. Finalmente la cónsul de México dio el grito de independencia con la bandera de México en mano, que fue presentada por la guardia de charros encabezada por don Sergio Robles. Los juegos artificiales y el mariachi cerraron con broche de oro esta importante celebración, que año con año refuerza la mexicanidad y que le recuerda a los mexicanos que son un país libre y soberano, pero sobre todo que al celebrarse en un país extranjero hace más fuerte la presencia de esta comunidad en Omaha, Nebraska. Gracias a Gabriela Berumen por este reportaje, nuestra nueva integrante en Mundo Latino Televisión. El doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, testificó frente a la audiencia del Senado este miércoles y dijo, escuche usted, que el uso de mascarillas puede ser una protección más eficaz contra el coronavirus que una posible vacuna. El doctor dijo que el cubrebocas tiene más garantías de proteger contra el COVID-19 que una vacuna para el virus de la pandemia, porque la vacuna tiene la habilidad de provocar una respuesta inmune del 70%, por lo que hay una probabilidad del 30% de que la misma no protegerá y menos en fases que aún no dan los resultados deseados. También dijo que la vacuna no estará disponible hasta mediados del próximo año. Cabe mencionar que otros altos funcionarios de salud también testificaron el miércoles sobre la importancia de la mascarilla para prevenir la propagación del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Y entre otras noticias, si usted se acaba de mudar a Nebraska o si está comprando un vehículo fuera del estado, existen dos pasos que debe seguir para poder operarlo. Primero, la oficina del alguacil de su condado debe hacer una inspección a su vehículo antes de poder tramitar el título del mismo. Y segundo, una vez completado este proceso, usted puede presentar la documentación de la inspección y la prueba de que usted es el dueño al tesorero del condado para poder obtener el título. Si tiene preguntas sobre estos trámites, no dude en contactar a la Oficina de Vehículos Motores de su localidad o visitar el website dmv.nebraska.gov. Reporta nuevos casos de COVID-19 en el condado de Douglas. Este jueves 17 de septiembre, el Departamento de Salud del Condado de Douglas informó 96 nuevos casos de COVID que se recibieron hasta la medianoche del miércoles. Esto ya suma un total de 14.812 casos en el condado, desde que comenzó el brote en marzo. Por entre los últimos 14 días, se han reportado 42 casos del coronavirus en escuelas de jardín de niños a 12º grado en el condado, incluidos 19 miembros del personal y 23 estudiantes. También hay 274 personas que están puestas en cuarentena, incluidos 20 miembros del personal y 254 estudiantes, además de un nuevo certificado de defunción durante el último día relacionado con la pandemia. La víctima era una mujer mayor de 75 años, quien eleva el número de muertes relacionadas con la pandemia, a 181. Se insta a la comunidad a continuar respetando las medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, como el distanciamiento social, el lavado de manos con frecuencia, el uso de cubrebocas en lugares donde es difícil respetar la distancia de seis pies. En el corazón de la avenida Dakora en South South City, Nebraska, se asienta un nuevo restaurante de nombre Angelina's Cantina, que abrió sus puertas a la comunidad de Zulan hace un mes, ofreciendo mariscos bajo un concepto fresco y muy mexicano. Sus propietarios son Juan Pablo Ramírez Márquez y Silvia Lorena Pérez Gutiérrez. Lorena platicó con Mundo Latino y nos comentó sobre los retos que han tenido que enfrentar para la apertura del restaurante, las satisfacciones que han tenido, sus metas y sobre todo el sueño americano. ¿Por qué nombre Angelina's? Mi mamá. Mi mamá se llama Angelina's. Ella está en su última etapa de demencia y ahorita es como una bebé. Y la idea fue de mi esposo y a mí me encantó. Y digo, no sé por qué se le ocurrió a mi mamá, pero pues me gusta. ¿Y más qué tipo de comida se especializan? Vendemos mariscos de varios tipos, porque te puedo decir que mariscos tipo Jalisco o de otra parte, pero siento que tenemos un poquito de todo. ¿Cuáles han sido esas satisfacciones que les han dejado ver? Muchas. La verdad, trabajamos todos como familia. Mis hijos están metidos aquí. Tengo un hijo de 19 que está en la universidad, pero se vienen los fines de semana a trabajar con nosotros. Mi hija que está de hostess, va a cumplir 16 años y nos ayuda también un montón aquí. Y mi hijo, el más chico, también viene y nos ayuda cuando pueden. Entonces, es algo bueno, porque igual, aunque estamos todo el tiempo ocupados, tenemos tiempo para estar juntos. Bendito Dios, desde que abrimos, mucha gente ha estado viniendo y hemos recibido muchos elogios y muchas cosas buenas del restaurante. Y pues, eso paga todo lo que trabajamos. Si tú te planteas unas metas a corto o a largo plazo, ¿cuál sería? Que esto siguiera. Porque aun cuando es cansado, me gusta. Como te digo, me gusta mucho convivir con la gente. Somos muy sociables, mi esposo y yo. Y pues, nos gusta ver que la gente venga y se divierta, que pase un buen momento, que disfruten del lugar, porque lo hicimos pensando en todo el mundo. Que vengan y pasen un agradable rato familiar, porque aunque el nombre dice que es una cantina, no es. Es un restaurante familiar. ¿Pudiera decirse que ya lograron el sueño americano? ¿Cómo tú vislumbras el sueño americano? Yo pienso que lo logramos desde que nos establecimos aquí. Para mi esposo fue muy difícil moverse de su pueblo, de su familia, de sus raíces. Él estuvo batallando por casi dos años, mi hijo el mayor también, como casi, casi lloraban para regresarse a México. Y cuando todos estuvimos en paz, siento que eso fue cuando logramos nuestro sueño americano. ¿O algún mensaje en particular que quieras de parte de ti y, claro, al nombre de Angelinas? Los invitamos para que vengan a ver y a conocer, para que vengan a conocer el lugar, pero sobre todo la comida. Yo sé que les va a encantar, porque como les digo, el cocinero es muy bueno. Y para que prueben las empanadas, que están muy buenas. El caldo de sitemares también está muy bueno. La pasta angelina la tienen que probar también. Está muy bueno. ¿Cuál es tu platillo favorito? La pasta angelina, tal vez. Sí, está muy buena. Sin duda, el espíritu emprendedor de Juan Pablo Ramírez Márquez y Silvia Lorena Pérez Gutiérrez lograron que este restaurante se convirtiera en una realidad y con apertura, flexibilidad y, sobre todo, mucha paciencia, alcanzaron su meta. Angelina Escantina está localizado en el 710 Dakota Avenue en South Sioux City, Nebraska. Una de las maravillas de nuestra cultura mexicana que nos representa a todos los compatriotas mexicanos es el mariachi. A continuación, le dejamos esa interesante entrevista realizada por nuestra reportera Gabriela Berumen a través de su sección Rostros de Omaha. Ella tuvo la oportunidad de hablar con los fundadores del mariachi Los Andariegos y esta es la historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Gabriela Berumen y estos son los Rostros de Omaha, orgullo de nuestra comunidad latina. El mariachi es un elemento fundamental de la cultura mexicana. Llevamos nuestra música a todas partes, pues nos conecta con lo que dejamos atrás como manera de nunca olvidar de dónde venimos. La música de mariachi ameniza todas nuestras celebraciones y le pone música a nuestras penas. Y hasta parece que ando en Tecalitlán, sí señor. La falta de oportunidades en nuestro propio país nos ha obligado a migrar con la esperanza de algún día regresar. Pero esa ilusión a veces no llega, ya sea porque encontramos una manera de hacer vida lejos de nuestro país o porque la vida no nos alcanza para cumplir esa promesa. A raíz de eso, el mexicano ha buscado la manera de continuar con sus tradiciones y es por eso que ahora podemos encontrar mariachis desde California, Nueva York, Chicago, hasta Nebraska. Tal es el caso del mariachi Los Andariegos, que hoy por hoy es uno de los mariachis más conocidos en Omaha y sus alrededores. Sus fundadores Rogelio Orozco y Gabriel Grima son el ejemplo perfecto de cómo nuestra cultura mexicana se aferra a su gente y logra convertirse en un ícono de la comunidad. Quien busca un mariachi los busca a ellos y eso ha hecho que su compromiso sea mayor con su misma gente y con todo aquel que disfruta de la música tradicional mexicana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Grima. Yo soy Rogelio Orozco Martínez. Y ambos somos Los Andariegos. Nací en el municipio de Atengo, Jalisco. Tengo 60 años ahorita. Y yo comencé tocando música en California. Y en el año 2000, 2006, tuve que viajar a Omaha, Nebraska. Como buscando una nueva oportunidad, un nuevo lugar donde radicar, donde encontrar como más tranquilidad. En el camino conocí a Gabriel Grima. Y nos identificamos porque éramos cercanos, éramos paisanos por allá del estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gabriel Grima, originario de Huachinango, Jalisco. A lo mejor no lo conocen nada, pero es un periodito muy chiquito, muy bonito. Miren, yo tengo ya 46 años. Pues crecí entre un ambiente de músicos allá, mi papá, músicos, mis tíos. Y pues emigré acá para Estados Unidos en el año 91. Total, de buscar otra nueva vida, oportunidades. Y pues ya por ahí como entre el 2000, ya sería como a finales del 2008. Fue cuando vine a darle una vuelta para acá, para Omaha, y me empezó a gustar, me agradó. Llego a Omaha triste por la muerte de mi papá. Y llevo aquí y me dijo mi esposa, me recuerdo, ¿qué vas a hacer? Digo, pues yo voy a seguir haciendo lo que me ha gustado hacer, más aparte, un trabajo al lado. Me recuerdo que salí con guitarrón, salí con guitarra, con mi huela y acordeón en el carro. Y me fui a uno de los restaurantes de aquí del área de Omaha. Y llego al restaurante y me encuentro con un dueto de guitarras que estaba ahí tocando. Me preguntan, ¿qué vas a hacer? Y me recuerdo que me dijeron, pues si no tienes con quién tocar, vente con nosotros. Y llega mi compadre, Gabriel. Le digo, oye, vale, ¿y cómo no nos echamos una cancioncita con trompeta y violina y las guitarras y guitarrón? Y bueno, vas aquí como a ver cómo se escucha en el restaurante. Y creo que ese fue uno de los momentos donde nos dimos cuenta que podíamos hacer algo. Empezamos a trabajar ya más o menos bien, ya desde entrando en el 2009. Yendo para un lado, yendo para el otro, porque la verdad eran muy escasos los músicos todavía. Y por tanto, andando buscando músicos o algo, pues, porque se necesitaba aquí. Aquí es un lugar muy bonito, muy hermoso. Pero en ese entonces, la verdad que era muy difícil, difícil, difícil. No pensé que aquí en Omaha podíamos hacer un grupo que durara tantos años. Ahora que era el nombre que le íbamos a poner, pues, ¿cómo nos íbamos a llamar? Pues ahí empezábamos, pues, ¿cómo le pondremos? ¿Cómo le pondremos? Como andábamos para allá y para acá, para arriba y para abajo, pues, nos decían que éramos los andariegos. Porque nos la pasábamos de pueblo en pueblo y para arriba y para abajo cada fin de semana. Y así nos empezamos a decir. Hasta mi compadre dijo, oye, ¿por qué no le ponemos mereche a andariegos? Y dijo, ajá, pues, sí, así que se quede. Aquí trabajamos con respeto, nos vemos como familia, como amigos. Y eso creo que es algo que nos ha identificado mucho como el mariacho de los andariegos de aquí de Omaha. Los retos todo el tiempo han sido estos. Poder como acoplarnos. Ese es el primer reto, o sea, la unión. Pero siempre nos hemos enfrentado a eso, a quedarnos solos. Con mi compadre nos hemos quedado solos. Y me recuerdo una ocasión que me dijo mi compadre, compadre, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Ya me enfadé de estar renegando con, batallando con músicos. Y todo, digo, aquí vamos alejando ya, aquí terminan andariegos. Pero él me preguntó, ¿y qué va a hacer usted, compadre? O sea, digo, pues, tengo el número de teléfono por ocho, nueve años. Digo, me van a seguir llamando, ni modo de decirle a la gente que no vamos a buscar la manera de sí poder hacer el trabajo. Digo, díganme, compadre, ¿qué va a hacer usted? Pues me voy a ir a tocar a otro lado, con otros músicos. Digo, pues, en buenas manos está con los andariegos. O sea, aquí está el trabajo, no vamos a decaer, vamos a ver qué nos cae por ahí. Y llegamos hasta ese punto y me quedó bien grabado ese día que... Díganme, compadre, tiene razón, compadre. No todo es dulzura, no todo es fácil. Pero, pues, ahora vamos viendo a ver de dónde conseguimos músicos. Y, gracias a Dios, llega la conexión. Cuando uno empieza a hablar que necesita, empiezan a hablar. Y ahorita, gracias a Dios, este... Estamos en una etapa muy buena que viene para andariegos. Siempre buscamos el modo de salir adelante, de buscar opciones y siempre ser positivos, yo creo, más bien. Pero creo que la insistencia de los dos compañeros que comenzamos con el grupo, nos dio la oportunidad de formar el grupo andariego. Pues somos dos trompetas, dos violines y guitarra y vihuela. Y, este, pues ya, si vienen más, pues bienvenidos. Aquí todos son, todo el mundo son bienvenidos. Como les repito, pues nada más este... Es el acoplamiento nomás. Pero hemos encajado bien. Vamos a continuar. Pero no vamos a dejar el trabajo. Al cliente no, ya lo vamos a dejar. Mil veces que el cliente mejor lo deje que el, entonces a él. La música de la mariachi es una, es una llave de, como si fuera de agua, que llena tu ser. No importa qué música esté tocando, en cualquier lugar, si llega un mariachi tocando, te levanta el espíritu, la emoción de escuchar las trompetas. Háganle cuenta que si oyes un mariachi es como un pedacito de tu México. O sea, que te hace sentir, te ubica como hacerte para allá o, o recuerdo, te llegan muchos recuerdos y estás a gusto. Y yo pienso que esto es, este, es como nuestro pedazo de México. Lo que pide mucho es que nosotros nos gusta trabajar con la comunidad. Y uno ve cuando la gente se emociona que va a comer a un restaurante y tú llegas y le tocas una canción alrededor de su mesa, por un cumpleaños, por un aniversario, lo que sea. Pero lo más importante es que a mí, a lo personal, me ha tocado ver muchas caras felices cuando les tocamos en su mesa. No importa si son hispanos, americanos, no importa quién sea. Me gustaría que siempre recordaran a los sanariegos de Omaha, tal como somos, así. De la gente, nos damos para la gente. Y eso es lo que quiero que la gente recuerde. Hasta ahorita tengo muy grandes amigos, grandes personas que nos conocen. Hemos tocado para las universidades, en varios estados hemos salido a tocar aquí. Me siento muy satisfecho por todo lo que hemos logrado dentro de la comunidad. Y la satisfacción más grande que tengo es que hasta ahorita nunca he dejado como de participar en el mariachi. Yo tengo una linda esposa y lindos hijos. Y mi familia siempre me ha apoyado en lo que es la música. Es algo que me llena de emoción hacer la música y ver cómo a la gente le gusta lo que uno proyecta en los eventos que tenemos. Y estoy muy agradecido por ser parte de María Echernariego y vivir aquí en esta ciudad de Omaha, que me dio la oportunidad de realizar parte de mis sueños. Y así, hasta ahorita, hasta la fecha, pues estamos aquí trabajando y echándole ganas. Y por lo menos, pues seguimos de Andariegos todavía, para arriba y para abajo, pero aquí estamos a la hora de todos ustedes. Y María Echernariego está allí para ti, para tu fiesta, para tu evento, para cualquier evento social que tengas. María Echernariego siempre dice que sí. Sí, señor. En el mero mes de septiembre, el mes patrio por excelencia en México, quisimos llevarles a ustedes los rostros de Omaha que forman parte de nuestra comunidad latina y que hacen la diferencia por seguir luchando por sus sueños a pesar de los obstáculos. Nos vemos en el siguiente programa de los rostros de Omaha. Mi nombre es Gabriela Berumen y les deseo que tengan todos una muy feliz semana. Abrazos y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda alguna, la gastronomía, nuestra cultura, la gente, nuestras costumbres, la música y mucho más, nos hacen ser orgullosamente mexicanos. Gracias a Gabriela Berumen por este reportaje y no se pierda esta nueva sección en nuestras futuras transmisiones. Gracias. Mi nombre es Oswell Reza. Estas fueron las breves de Mundo Latino Televisión presentadas de igual manera por mi compañera Abril García. Agradecemos este espacio a Castro Realty Group con Nebraska Realty, recordándole que si está buscando vender su propiedad, sus diferentes agentes de bienes raíces, que además son bilingües, le ofrecen un servicio profesional y con excelentes resultados. No se olvide de ponerse al día con la información a través de nuestro website mundolatinonetwork.com. Seguinos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, así como tomar una copia impresa de nuestro diario semanal completamente gratis, el cual ya está disponible en su más reciente edición. Hasta la próxima.